Gracias Ramón Rincón por esta bonita contradanza para nuestro amigo y hermano Leandro Soto. Bustando versos sencillos que Moisés le proveyó, cantaba con emoción en romántica sesión las gaitas del saladillo. Recuerdo que en el saladillo llegaba un mozo gaitero con sus cuatro dando brillos entre versos y estribillos en mi barrio parrandero. Con su voz tan hechicita causaba gran alboroto, les cantaba Leandro Soto con amor que no era otro, el de su amada chiquita. Leandro Recuerdo, el dueto Soto Martínez y muchos éxitos medegaitas. Tocando el cuatro al revés, Leandro Soto definía lo que siempre más quería. Con su fraternal Moisés, su vestido saladillero y a tantas batallas fue. Bebiendo una y otra vez gaiteando en la B.O.C. con sus amigos gaiteros. Recuerdo que en el saladillo llegaba un mozo gaitero con sus cuatro dando brillos entre versos y estribillos en mi barrio parrandero. Con su voz tan hechicita causaba gran alboroto, les cantaba Leandro Soto con amor que no era otro, el de su amada chiquita. Les cantaba Leandro Soto con amor que no era otro, el de su amada chiquita. Leandro Soto con amor que no era otro, el de su amada chiquita. Gracias.